Hola, hoy yo voy a enseñar cómo hacer una mousse muy cremosa de leche en polvo. Yo soy Lucas Uveggi, soy un profesor especializado en decoración artística de pasteles y hoy yo voy a enseñar una receta de repostería para ustedes, una mousse de leche en polvo. Esta mousse es muy sabrosa, muy rica y usted puede hacer el montaje para vender en desechables, hacer como postre en su casa, hacer un montaje con un bizcocho, como yo voy a dar una sugerencia hoy. Y usted también puede hacer ella como relleno y también como cobertura. Entonces usted puede cubrir el pastel también con ella, ¿sí? Entonces vamos para la receta que es muy sencilla. Vamos a empezar hidratando la gelatina y el agua. Entonces son 50 mililitros del agua y 12 gramos de gelatina sin sabor. Vamos a hidratar por unos 5 minutos, después yo voy a derritir cerca de 12-15 segundos en el microondas. Después que yo derritir el microondas voy a dejar enfriar, voy a reservar y dejar enfriar para después agregar nuestra mousse, ¿sí? Entonces separado, vamos a dejar reservada la gelatina y acá en un bol vamos a poner una lata de leche condensada y 200 gramos de leche en polvo. A mí me gusta utilizar un leche en polvo integral, ¿sí? Después que yo mezcle la leche condensada con la leche en polvo, vamos a agregar 150 mililitros de la leche de vaca y 200 gramos de la crema de leche. Mezclo todo muy bien y voy a incorporar la gelatina. Incorporé la gelatina que ya está hidratada y derritida, vamos a llevar esta mezcla, ¿sí? De la mousse para la nevera por cerca de unas 3 horas, de 1 hasta 3 horas. Después de eso vamos a sacar esta mousse de la nevera, vamos a poner en el bol de la batidora y vamos a agregar 200 mililitros de crema tipo chantilly, ¿sí? Entonces vamos a agregar y vamos a batir todo eso. Vamos a batir hasta obtener una crema. Usted va a mirar que va a quedar con mucha cremosidad. En este momento vamos a agregar más 200 gramos de leche en polvo. Sí, sí, va leche en polvo al inicio y ahora nuevamente. Vamos a agregar más 200 gramos de leche en polvo. Vamos a batir más un poquito y ahí vamos a tener nuestra mousse lista. Usted puede poner en desechables, puede hacer lo que quiera con esta mousse ahora. Yo voy a hacer un montaje con un bizcocho, ¿sí? Para vender como si fuera un postre de estas de pastelería. Acá yo tengo un molde a donde yo horneé un bizcochuelo en el formato de un pastel inglés. Sí, esta masa que yo voy a utilizar ahora es una masa de bizcochuelo profesional. Y si usted no sabe hacerla, yo ya hice un video donde yo enseñé a hacerla. Entonces usted puede clicar acá arriba y por acá usted va a mirar, va a aprender todo paso a paso de esta masa, ¿sí? Para hacer el montaje de nuestro pastel vamos a cortar la masa, ¿sí? Y voy a utilizar una bolsita y voy a hacer el montaje adentro de nuestro molde. Pongo esta bolsita y después de la bolsita vamos a poner la masa. Puede utilizar un almíbar que usted guste, que usted quiera. Vamos a poner nuestra mousse y así vamos a hacer todo el montaje. Vamos a llevar a la nevera por cerca de más o menos una hora hasta obtener una consistencia. Y después lo vamos a sacar para hacer la decoración. Acá la decoración yo estoy haciendo con la propia mousse. Entonces la cobertura es la mousse y el relleno también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con una espátula voy a poner una camada en toda vuelta de nuestro postre, ¿sí? De la mousse. Y después voy a utilizar una manga pastelera con una duya de estrella. Y vamos a hacer un movimiento como de zigzag en la lateral. Y después voy a hacer como unas conchas arriba, ¿sí? En el borde de nuestro postre. Acá, en este momento, para la decoración, yo voy a utilizar un poquito de chocolate blanco rallado. Entonces, con un rallador yo voy a rallar el chocolate blanco. Vamos a poner arriba de nuestro postre. Después, yo hice acá como tres decoraciones con cerezas. Pero usted puede utilizar fresas. Y usted también hasta puede poner frutas mezcladas junto con la mousse. Dentro también del relleno de su postre, ¿sí? Entonces, usted puede utilizar su imaginación para hacer como quieras, para hacer como pedazos individuales, poner indesechables para vender o vender así. O puede ser redondo también. O sea, usted puede utilizar su creatividad. Y usted gustó de esa receta que es muy rica y sabrosa. Si usted nunca hizo, nunca comió, puede hacerla. Yo tengo certeza que usted va a encantar con el sabor, ¿sí? Que es muy, muy rica. Y si usted no me sigue en las redes sociales, Instagram, Facebook y en mi canal también de YouTube, es Repostería con Lucas Fiobedi.